Bueno, pues hoy vamos a empezar en el canal de Hijos Bonicos 2 hacer algunas entrevistas y por fin ya hacer producción propia Hemos traído a nuestro gran colaborador Cesario Jarabo que tiene una larga trayectoria, es un gran investigador hace muchos años que está en estos temas y hace muchos años que publica en YouTube lo que me parece que le habrán censurado vídeos también porque fueron desapareciendo poco a poco y hoy viene a hablarnos de, me río porque es un tema viene a hablarnos de esa gran locura que fue el cantonalismo durante la Primera República que lo he investigado bastante y de verdad que os va a sorprender porque es un tema que es muy poco conocido y es fundamental para entender lo que está pasando en España actualmente que no es con sangre y con guerra y con bombardeos pero es muy similar en eso Cesario y yo pensamos exactamente igual entonces vamos a ir descubriendo nuestro pasado y así vamos a entender mejor el presente nuestro y la forma de cambiarnos porque es bien complicado la verdad y a veces llega a unos colmos de absurdo que es bien difícil de comprender así que un saludo para Jarabo y aquí, nada, puedes empezar cuando quieras Pues muy bien, muchas gracias Ángel Bueno, vamos a hablar de la revolución cantonal y no sé si invitar a la gente a que se ponga se prepare para desternillarse de risa o para llorar amargamente quizás ambas cosas a la vez Es el caso que la revolución cantonal fue un esperpento larvado desde principios del siglo XIX estamos hablando que esto sucedió en el segundo cuarto del siglo pero esto se está larvando desde principios del siglo XIX Los acontecimientos de 1873 que es cuando se produjo son la representación de un amargo sainete que tiene sus precedentes en los años anteriores Así, tras la asonada francesa y la atomización de la España americana llevada a cabo con el beneplácito de la corona tengámoslo en cuenta y de la clase política y militar tengamos también esto en cuenta Llegó el turno de una segunda atomización que si también tuvo efecto a ambos lados del Atlántico vamos a tratar solo de la caecida en lo que quedaba con el nombre de España Y es que el siglo XIX es sin lugar a dudas la máxima expresión de la decadencia de España Un siglo XIX que dura hasta hoy Siglo en que culmina el dominio extranjero en todos los ámbitos y cuya realidad podemos constatar hoy mismo a poco que nos desperecemos y nos atrevamos a comprobar nuestra triste realidad Pero en el siglo XIX contrariamente a lo que sucede hoy aún encontraba el enemigo algo que destruir en España y es que aún existía algo de espíritu Durante el siglo XIX se conocieron más de dos mil acciones entre pronunciamientos levantamientos y revoluciones siendo que los pronunciamientos fueron cuarenta y siete en setenta y ocho años y sesenta los gobiernos en cuarenta y un años En 1833 y tras la muerte de Fernando VII la guerra civil que de forma alarbada se estaba sufriendo explotó en la primera guerra contra el liberalismo conocida como primera guerra carlista Inglaterra estaba detrás En 1846 se produciría la segunda guerra contra el liberalismo que lógicamente también estaba controlada y en 1872 daría comienzo la tercera en el curso del sexenio revolucionario que seguiría como consecuencia de la revolución gloriosa de 1868 que en 1869 conoció la llamada a la república federal y durante cuyo periodo se procedió a la proletarización del campesinal y todo en beneficio de Inglaterra que en 1841 firmó con Espartero el tratado de libre comercio tiempo en el que cerró el 75% de la industria textil y se produjeron bombardeos como el llevado a cabo por Espartero en Barcelona y fusilamientos sin cuento que fueron criticados por cierto por Jaime Valdés la situación era de tal tenor que Prim llegó a poner el dedo en la llaga señalando que literalmente habían vendido España al extranjero aspecto que por cierto también era abonado por Carlos Marx que señalaba a Espartero como representante de los intereses británicos en 1856 O'Donnell aventaba a Espartero y Narváez aventaba a O'Donnell y vuelta a empezar con la voluntad de distraer al pueblo español en 1859 se organizaron expediciones a la Conchinchina a Vietnam y a África con el permiso de los ingleses que como contrapartida exigían que las mismas no implicasen asentamientos si bien si implicaron renombre a quienes nueve años más tarde serían los responsables de la gloriosa Topete Serrano y Prim derrocarían a Isabel II se repartiría la regencia y la presidencia del gobierno y Prim se obstinaría en buscar un rey que no fuese Borbón y cuando lo había conseguido fue asesinado el 27 de diciembre de 1870 cuando al parecer había abandonado su militancia masónica ¿quiénes fueron los responsables? parece ser que el duque de Montpensier padre de María de las Mercedes y Francisco Serrano y su asesino material encabezando a un grupo de asesinos que lo acribillaron el político José Paul y Angulo Amadeo I fue proclamado rey poco después el 2 de enero del año siguiente de 1871 pero el 10 de febrero de 1873 apenas dos años después abdicó al encontrarse apremiado a un golpe de estado que lo ponía frente a los políticos un año antes había sufrido un atentado el esperpento comenzaba a tomar dimensiones épicas el 12 de febrero era nombrado presidente Stanislao Figueras quien congregó a su alrededor a los más inútiles entre los inútiles siendo reconocida la república por los Estados Unidos Suiza Guatemala y Colombia punto en Barcelona se declara la república social y el municipio comunista y el 8 de marzo Valdomero Lostau proclama el estado catalán el 10 de mayo se convocan las elecciones a las que acuden el 25% de los votantes y en dos días el nuevo parlamento aprueba la constitución el gobierno duraría 37 días cuando Figueras Stanislao Figueras en consejo de ministros se levantó y se marchó mientras espetaba señores estoy fin los collones de todos nosotros lo dijo en Catán él era catalán y los ministros también lo traduzco para que nadie se confunda con lo que dijo dijo señores estoy hasta los cojones de todos nosotros palabras literales la siguiente noticia del presidente la tuvieron la tuvo el gobierno y la recibió por telegrama recibido desde París en el que sencillamente decía que estaba bien se constituyó un nuevo gobierno conocido como el de los pájaros y bueno la deduciremos por qué y es que el presidente se llamaba Pi y los ministros Tutau Chao y Sorní y este gobierno duraría hasta el 18 de julio cuando dimitió Pi y Margall es aquí cuando el esperpento ya llega a cambiar de nombre fue la revolución del petróleo de Alcoy iniciada el día 9 de julio de ese año 1873 la que puso en marcha todo el mecanismo de la revolución cantonal a la que se dedicaban los políticos más extremos de forma abierta en el congreso en la prensa en la calle y allí donde se encontraban a la insurrección de Alcoy siguió la de Cartagena bajo el nombre de revolución cantonal que se extendió por muchas zonas de las regiones de Valencia Murcia Andalucía y en las provincias de Salamanca y Toledo lugares todos ellos en los que se llegaron a articular cantones y los cantones no eran otra cosa que estados independientes voluntariamente federados en la Federación Española también en Extremadura se intentó constituir cantones en Coria Herbás y Plasencia así como la publicación del periódico El Cantón Extremeño que había sido fundado por Hernández González y continuado por Evaristo Pinto Sánchez en cuyas páginas se animaba a la creación de un cantón extremeño ligado a Lusitania y se instaba a los lectores a tomar las armas de ser necesario para defender los ideales promulgados también en la provincia de Ávila tendrá la revolución cantonal una cierta incidencia por su parte el carlismo llevaba adelante su particular lucha en estos momentos las partidas carlistas ganaban terreno en el norte y ocupaban Villarreal Chelva Sagunto Morella en la comunidad valenciana y obtenían un gran triunfo en la batalla de Jativa también en la comunidad valenciana resulta interesante repasar qué sucedió en cada uno de estos cantones algo que resulta difícil muy difícil al no haber localizado ninguna referencia en alguno de los casos el motivo el esperpento fue además de una gran ridiculez se dan casos como es el cantón de Camuñas en Toledo en el que personalmente no he localizado referencia tan siquiera de las fechas en que tuvo desarrollo aún así en este caso podemos decir que fue obra personal de su alcalde Luis Villaseñor y de Oliva que era un republicano federal firmante del pacto federal castellano y que convirtió a Camuñas por decreto al protestantismo el menos ridículo y más esperpéntico fue sin lugar a dudas el caso de Cartagena la vida de este cantón tuvo lugar durante un periodo extremadamente prolongado se declaró el cantón el 12 de julio de ese año 1873 y sobrevivió hasta el 13 de enero del año siguiente seis meses y el hecho de que en la ciudad existiera una importante y numerosa logia masónica los hijos de Irán podía hacer pensar en una relevante participación de los masones recordemos que la masonería no es sino una sección del ministerio de asuntos exteriores británico en el proceso revolucionario algo más que plausible siendo que toda la estructura política estaba controlada por esta organización que tanto venía elaborando desde 1711 a favor de los intereses de Inglaterra tres días antes de declararse el cantón de Cartagena el 9 de julio había estallado la revolución del petróleo en Alcoy y a partir de este momento se extendió el cantonalismo por Murcia Andalucía Extremadura Salamanca Toledo y otras ciudades no es este el dato más relevante aunque quizá fuese Cartagena de forma premeditada el sitio elegido para iniciar la asonada es el de Cartagena en cualquiera de los casos paradigma del movimiento cantonalista respecto del cual existen autores que justifican documentalmente que el verdadero título no es el de cantón de Cartagena sino el de cantón murciano pero todo esto es propio del mismo espíritu cantonal es el caso que el 11 de julio todo todo era un mar de dudas se rumoreaba que el gobernador civil de Murcia de acuerdo con el presidente del consejo secundaba el cantón que los mineros de la unión se unían con armas y bagajes y que todos los fuertes estaban dispuestos a prestar su apoyo incondicional y finalmente que España entera hervía de entusiasmo por la causa cantonal que estaba siendo reconocida por las potencias extranjeras que ya hemos visto cuáles eran en el frenesí del levantamiento el día siguiente 12 de julio en Cartagena los revolucionarios se hicieron con el gobierno civil y militar tomaron el control del arsenal y del puerto donde estaba amarrada la mayoría de la flota que se unió a la sublevación en el castillo de galeras se hizo la bandera cantonalista y en qué consistía la bandera cantonalista pues otra broma una bandera turca a la que pintaron de rojo la media luna pues hondeó en el castillo de galeras como bandera de la bandera del cantón antonete galvez había regresado había regresado a murcia ya comprometido con roque barcia que estos son personajes señeros en el cantonalismo y el general contreras los tres estratega del plan subversivo cantonal a galvez se le encargó el levantamiento de cartagena en tanto que jerónimo poveda haría lo mismo con la ciudad de murcia el día 12 la junta revolucionaria nombraba a antonete galvez comandante general de todas las fuerzas de mar y tierra de la plaza mientras los insurrectos se apoderaban de las casas las tripulaciones de los buques almanza y victoria y el regimiento iberia que el gobierno había mandado para sofocar la sublevación de málaga se unieron a los sublevados el mismo día la situación provocó el alza de las bolsas extranjeras al tanto ojo al dato que no es tontería vuelvo a repetir el mismo día la situación provocó el alza de las bolsas extranjeras mientras los sublevados impedían que los buques de la armada zarpasen de puerto las fuerzas militares hicieron causa común con los revoltosos mientras la fuerza de carabineros se disolvió y con ellos la caja curiosa referencia que lucirá con luz propia en todas las actuaciones cantonales revertiendo sus miembros a la causa cantonalista para justificar la proclamación del cantón de cartagena objetaron que las tropas que guarnecían la plaza querían hacerles traición y proteger a los carlistas que se habían levantado en Cieza tras lo cual cerraron las puertas de la ciudad y comenzaron a producirse desmanes poniéndose al frente del movimiento el general Contreras que a la sazón se encontraba residiendo en Madrid el gobierno podía haber cortado el movimiento tomando presos a los inductores que lo hacían públicamente pero su actuación no llegó sino una vez declarado el cantón cuando mandó pi detener a Contreras que ya había salido de Madrid con rumbo a Cartagena y cuya incorporación las fuerzas del gobierno fueron incapaces voluntaria o involuntariamente de evitar por otra parte los enfrentamientos en el parlamento y en el mismo gobierno parecían tal que una jaula de grillos acusándose mutuamente de la situación el asunto nuevamente se resolvió en una trifulca parlamentaria naturalmente sin consecuencia favorable el gobierno independiente ya a finales de 1873 se pondría en contacto con el de los Estados Unidos solicitando su ingreso en la unión y pidiendo ayuda para mantener su independencia frente al poder centralista de Madrid los usenses estudiaron seriamente la propuesta pero su resolución llegó tarde antes el general Guzmán en su calidad de comandante militar de la plaza entregó los castillos y defensas a los revolucionarios dueñas capitán general del departamento de Cartagena abdicó el mando en la junta revolucionaria y el alzamiento tomó grandes proporciones es el caso que el cantón de Cartagena tuvo una referencia especial en el movimiento cantenalista incluso antes de haberse producido dado que evidentemente llevó una preparación anterior y es que estaba decidido por la junta de salvación pública de Madrid el día 14 de julio se apoderaron los cantonalistas del arsenal tras lo cual huyó una multitud de familias que preferían vivir en poblaciones cercanas aquí quiero remarcar lo que estamos haciendo estamos remarcando día a día estas acciones se estaban sucediendo a diario con una velocidad que escandaliza la confusión y el desorden habían ya superado todos los grados y el 14 de julio Pi y Margall defendía su propia actuación y decía que hemos que hemos sido desgraciados en Cartagena y puede eso motivar tan graves insinuaciones apenas supimos que había salido el general el general con dirección a Cartagena expedimos la correspondiente orden para que se le detuviese en el camino desgraciadamente no le pudimos alcanzar pero esta desgracia es imputable al gobierno evidentemente la locuacidad de los políticos era y es extraordinaria mientras tanto y aprovechando la defensa parlamentaria que Pi hacía de sí mismo fue proclamado el cantón de Murcia cuya vida discurriría desde el 14 de julio hasta el 11 de agosto desde Murcia se animó a los municipios cercanos para que se sumaran a la revolución lo que realmente hicieron pero la rendición de esta ciudad el 11 de agosto sin disparar un tiro cuando las fuerzas del gobierno se acercaban fue causa suficiente para que los municipios que la habían seguido y apoyado en el inicio del levantamiento cantonal rápidamente se apartaran de él el general el general Martínez Campos lo suprimió el 11 de agosto cuando los cantoralistas murcianos empezaron su éxodo hacia Cartagena siendo disuelta la junta revolucionaria y los voluntarios de la libertad que así se titulaban con esta situación que para la conciencia política debía ser de total y absoluta normalidad la vida parlamentaria continuaba entre algo también normal y habitual insultos y amenazas por parte del sector más moderado el 17 de julio se redactó la nueva constitución federalista que quedaría en proyecto y que señalaba que las regiones eran estados soberanos y dividía a España en 19 estados con constitución propia entre esas 19 estados estaba Cuba señalando el ayuntamiento como el pilar básico del estado con el alcalde y los concejales a la cabeza del mismo encargados del poder legal manifiestamente España se enfrentó al caos total y estuvo a puntito de su absoluta desintegración se declararon las repúblicas independientes de Cataluña Málaga Cádiz Valencia Granada Sevilla Alcoy Cartagena Algeciras Almanza Andújar etcétera 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 y el presidente Pi se encontró con una situación que le desbordó el mismo 17 de julio envió Pi un ejército al mando del general Ripoll destinado a someter a los revoltosos que bajo la autoridad de Roque Barcia y el general Contreras y comandados y comandados por Fermín Salvochea en Cádiz y por Eduardo Carvajal en Málaga rechazaban a cuantas fuerzas enviaba el gobierno pero las instrucciones que llevaba Ripoll eran de no entrar en son de guerra sino mediante la persuasión y el consejo mientras los carlistas redoblaban sus actuaciones en el norte y se hacían dueños de toda Cataluña así se libró Cataluña de este cachondeo con estas premisas no puede extrañar que se produjese una política nacionalista en Andalucía conocida como revolución cantonalista máxime si tenemos en cuenta que desde hacía tiempo ya desde 1869 el federalismo tenía una importante fuerza en Andalucía con este ambiente el 17 de julio se constituía el cantón de Valencia cuya vida se prolongaría hasta el día 7 de agosto Pi Margall dimitía el 18 y era nombrado presidente Salmerón en la junta cantonal de Valencia tomaron parte dignatarios de alto rango y hasta un marqués y su presidente el diputado José Antonio Guerrero en telegrama a Pi Margall se apreciaría de hallarse todo bajo control y de contar el recién establecido cantón con el apoyo de la propiedad la industria y el comercio con esa seguridad en sí mismo la junta revolucionaria de Valencia emitió un manifiesto en el que los firmantes se presentaban como electos dispuestos a satisfacer las aspiraciones de la ciencia de la ciencia moderna el gobernador Castellón que había sido guerrillero republicano en 1869 se negó a secundar el movimiento y con algunos centenares de carabineros y guardias civiles se retiró a Alcira por su parte el general Martínez Campos que había sido enviado por el gobierno de Salmerón para asediar la ciudad de Valencia y bombardearla estableció el cuartel general en Mislata mientras las fuerzas del brigadier Villacampa que en el maestrazgo combatían a los carlistas acabaron uniéndose a Martínez Campos el 8 de agosto entraba Martínez Campos en Valencia después de someter la ciudad a un bombardeo que duró desde el 26 de julio hasta el 8 de agosto y después que los cantonales hubiesen desertado en masa pero había otros problemas que se recrudecían con la actuación irreflexiva hasta el 24 de septiembre la Unión el pueblo de la Unión estaba en poder del cantón de Cartagena y la explotación minera sufrió las consecuencias declarado del cantón los trabajadores de las minas reclamaban el pago de sus salarios motivo por el que ocasionaron un conflicto social en Cartagena que sería duramente reprimido mientras naturalmente las autoridades cantonales echaban la culpa de lo ancaecido a los otros al gobierno central también el 18 de julio del 73 se constituyó el cantón de Sevilla dando lugar a que Cádiz proclamase su propio cantón el día 19 al día siguiente significando este hecho de una moderación importante si tenemos si tenemos en cuenta que los ediles del cabildo pretendían declarar a Cádiz como ciudad libre e independiente según consta en el acta capitular de la ciudad de fecha de 8 de junio del 73 la primera medida de importancia que adoptó el cantón fue un ámbito importantísimo le cambió el nombre a las calles por su parte Pimar Gall ideólogo del mismo federalismo se vio desbordado por la aplicación de sus propias ideas y el 18 de julio con la revolución cantonal en pleno apogeo cedía el testigo a Nicolás Salmerón que inició la represión militar contra los insurrectos y Salmerón tendría un proceso largo de mando aguantó hasta septiembre coincidiendo con la dimisión de Pi fue presentado el proyecto de constitución federal al que ya hemos hecho referencia que fue redactado el día 17 la salida de Pi y la nueva presidencia de Nicolás Salmerón convenció a muchos republicanos de que el proyecto federal no iba a llevarse a cabo desde el poder por lo que era necesario proclamar cantones unilateralmente más por su parte Salmerón no dudará en hacer uso del ejército para acabar con las veleidades cantonalistas es el caso que la conflictividad estaba a punto de llegar a su momento máximo Cartagena seguía su aire y el 19 de julio la junta decretó el reparto de 80.000 duros entre los contribuyentes de la ciudad mientras exigía a Alicante la devolución del remolcador en el que había huido el ministro Enric que había acudido a Cartagena para intentar evitar el conflicto y amenazaban a Alicante con represalias caso de no atender a la orden el mismo día se iniciaba en territorio andaluz una amplia insurrección dirigida por el movimiento republicano federalista radical proclamando cantones autónomos y federados en un estado andaluz a primeros de agosto la insurrección era sofocada por las tropas del general Paría de estas actuaciones y amenazas se deduce lo evidente el movimiento cartagenero no se circunscribió a Cartagena y la verdad es que desde este cantón se llevó a cabo una importante acción de proselitismo y de expolio así tras el levantamiento del día 12 se unieron al movimiento cantonalista hasta 30 poblaciones más si bien la información al respecto escrita es inexistente para el 13 de agosto el orden republicano había sido repuesto en todas esas localidades quedando Cartagena con el apoyo de la armada manteniendo su independencia el motivo de que estas poblaciones no acabasen apoyando la importante sublevación de Cartagena según algunos autores fue debido a los carlistas pero la plaza fuerte de Cartagena no era accesible a los carlistas y tampoco al gobierno que a pesar de haberse declarado virigerante y haber acabado con los otros focos cantonalistas en breves días hubo de dedicarse con especial interés en vencer a los insurrectos que por su parte llevaban a cabo una ofensiva militar marítima y terrestre en esa ofensiva no dudaban en bombardear poblaciones y someter a saqueo aquellas que oponían resistencia mientras tanto en la noche del 18 de julio el mismo día de la dimisión de Pi los radicales republicanos acordaron proclamar la independencia de Sevilla que se haría público a través del manifiesto del cantón andaluz este cantón duraría hasta el día 31 de ese mismo mes los protagonistas del cantonalismo sevillano con marcado contenido anarquista vacuninista son los correligionarios del partido republicano de Pi y Margall que desde el ayuntamiento proclamaron su particular república social algo que venía presumiendo de días atrás cuando el 30 de junio los radicales sevillanos se apoderaron de armas del ejército ya los federalistas controlaban desde febrero los buena parte de las instituciones locales en medio de un clima de alta tensión entre las distintas tendencias políticas los concejales llegaron a acordar para protegerse de las presumibles represalias que en caso de tener alguna consecuencia el acuerdo que se tomase la responsabilidad recaería exclusivamente sobre las personas por quienes resultase tomado pero el radicalismo era superado por el radicalismo así en Utrera el ayuntamiento defendió el derecho de nombrar juntas revolucionarias sin intervención exterior y llegó a independizarse de Sevilla a partir de ese momento el cantón andaluz de Sevilla constituyó el comité de salud pública así como las secciones de gobierno guerra y hacienda se acordó la singularización de los cementerios y el desestanco del tabaco para venderlo a precios populares también se creó un batallón de 800 hombres con gorras rojas y alpargatas de esparto que fueron llamados guías de Sevilla tan sólo dos días después de la proclamación del cantón sevillano un grupo de voluntarios de Sevilla comandados por un tal Carrero se organizó para socorrer a los cantonalistas de Jerez que se encontraban amenazados por el ejército armando del general pavía pues bien pues bien este este grupo de voluntarios de Sevilla a su paso por Utrera se encontró con la oposición de la ciudad que temiendo ser invadida por Sevilla le enfrentó un ejército de 800 voluntarios en el enfrentamiento subsiguiente llegaron a producirse más de 300 muertos con la victoria de Utrera sobre Sevilla bien el 27 de julio llegaba pavía a Sevilla durante tres días los cantonales lograron detenerle pero finalmente entró en acción el día 30 para dar por concluido el cantón sevillano al día siguiente de ahí partiría hacia Cádiz donde huyeron los cantonales de Sevilla entre toda esta maraña es de destacar el cantón de Cádiz cuya vida se extendió desde el 19 de julio al 4 de agosto 16 días que le conceden una importancia si no como al cantón de Cartagena si el derecho a figurar entre los cantones más longevos en sesión extraordinaria del ayuntamiento del 19 de julio el secretario leía que confirmado el que informado el expuesto suscrito por varios ciudadanos concejales exponiendo la conveniencia de que por este ayuntamiento se dirija una petición a las cortes constituyentes pidiendo a estas declaran a la ciudad de Cádiz libre e independiente a semejanza de las alemanas de Hamburgo Bremens-Lundbeck-Frankfurt sobre el Mayne finalmente el cantón fue aprobado por la corporación con 18 votos a favor y 2 en contra que lo querían respectivamente como cantón provincial y como parte del reino de Sevilla paralelamente Fermín Salvochea alcalde de la ciudad y significadísimo republicano idealista o sea ideólogo del sistema se puso a la cabeza del comité de salud pública y relevó al gobernador civil mientras que el gobernador militar apoyó la insurrección ordenaron al gobernador militar de Cádiz entregar armas a los voluntarios y al delegado del banco que ingresasen en las arcas del comité las recaudaciones hechas al tiempo que autorizaba a los ayuntamientos a acuñar moneda de oro y plata con los objetos incautados a la iglesia disolvieron la diputación provincial prohibieron la enseñanza religiosa el celibato incautaron los conventos y centros de culto los bienes del estado los libros parroquiales prohibieron todo uso de signo religioso la salida de la población de todo tipo de bienes abolieron la libertad de imprenta establecieron retribuciones para los voluntarios de la república y se dispusieron para un enfrentamiento armado como resultado de todas estas medidas unos 30.000 gaditanos abandonaron la ciudad al cantón de cádiz se unieron otras poblaciones como la línea de la concepción vejer de la frontera puerto real y otros todos estos movimientos ocasionaron que el mismo día 19 se produjeran enfrentamientos entre infantes de marina y voluntarios que se vieron reforzados con 20 cañones dos compañías de artillería y seis compañías de voluntarios a los que se unió un remolcador de la armada y el brigadier Eguía que comandaba una tropa de 900 hombres y dos cañones que culminaron la rendición al capitán general el triunfo fue efímero pues tres días después el día 22 las tropas de marina ocuparon puerto real y desarmaron a los voluntarios mientras varios buques de la armada tomaban la bahía y bombardeaban la línea de ferrocarril para evitar la llegada de refuerzos quedaba el cantón aislado pero no vencido el 27 de julio una expedición militar desbarataba a una partida de voluntarios que llegaba procedente de Sanlúcar pero como contrapartida la fragata Villa de Madrid se pasaba al cantón que llegaba aislada 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 Gracias por ver el video.